¿Qué es una salida en Orfeo? Una salida es una comunicación oficial externa enviada por la Universidad Pedagógica Nacional a una persona natural o jurídica que no tiene radicado padre o de entrada. ¿Cómo radico una salida en Orfeo? Inicialmente ingrese al aplicativo, preferiblemente usando Firefox Mozilla. En la barra gris ubicada en la parte superior de la pantalla, oprima en el ícono de Plantillas que desplegará el pantallazo Plantillas a usar en Orfeo y seleccione Plantilla Oficio. Una vez abierta, habilite la edición del documento de ser necesario y al redactar el oficio recuerde. Los caracteres que se encuentran en color rojo son los que usted debe reemplazar. Los caracteres ubicados entre asteriscos no deben ser modificados. Y al terminar de escribir el mensaje, pase el texto a color negro. Ahora guarde el documento en un sitio de fácil acceso con un nombre que le permita reconocerlo rápidamente en su computador y cierre la ventana de Plantillas a usar en Orfeo. En el módulo de Erradicación, oprima la opción Salida para abrir la ventana de Verificación Radicación Previa. Oprima Buscar. Esta acción le despliega tres posibles formas de erradicar. La primera es Nuevo Copia Datos, utilizado para crear un nuevo registro. La segunda es Como Anexo, que permite anexar un documento a un registro creado con anterioridad. Y la tercera es Asociado, donde se registra o asocia el trámite a una erradicación previa. En este tutorial se elige la opción Nuevo Copia Datos, el cual lo lleva al módulo de Erradicación donde quedarán registrados los datos del destinatario. Oprima Buscar. Esta opción despliega el pantallazo de Búsqueda Remitente, donde usted puede buscar al usuario a quien remitirá el oficio por documento de identificación o por nombre. Si al realizar la búsqueda el tercero no se encuentra registrado en el aplicativo, usted debe enviar por correo electrónico la solicitud de creación a archivogeneralupn.pedagogica.edu.co Con los siguientes datos obligatorios. NIT o Número de Cédula. Nombre completo. Dirección de domicilio. Teléfono. Correo electrónico. Y Ciudad. Ahora, en la barra gris, Buscar por, oprima la flecha y seleccione Usuario. Digite alguno de los campos requeridos y oprima Buscar. Esta opción le lista los registros encontrados. Seleccione Destinatario oprimiendo Destinatario en la columna Colocar como. Verifique los datos a colocar en la erradicación y oprima Pasar datos al formulario de erradicación, que lo llevará de nuevo al módulo de erradicación del oficio. Una vez aquí, complete los siguientes datos. Destinatario. Nombre de la persona a la que dirigirá el oficio. Llenar este espacio es fundamental, ya que no hacerlo radicará el oficio sin un nombre. Asunto del que trata el oficio. Modo de envío o forma en que enviará el oficio. Descripción de anexos que corresponde al detalle de los anexos. Número de folios, que corresponde al número de hojas que componen el oficio realizado. Número de anexos, refiere a la cantidad de anexos que envíe. Después de completar los datos, oprima Erradicar. El sistema arrojará el número de erradicado asignado. Copie o tenga presente este número porque será necesario para realizar los siguientes pasos. Ahora en el módulo de carpetas, ubicado en la parte izquierda de la pantalla, oprima la opción Salida. Y en la barra gris Buscar radicados separados por coma, digite el número de su radicado y oprima en el cuadro Buscar. Para ingresar al número del radicado, oprima en la fecha de radicado y seleccione la pestaña Documentos, ubicada en la parte central de la pantalla. Ahora diríjase a la sección Generación de documentos y seleccione Anexar archivo. Esta despliega el pantallazo de Información de anexos. Marque en este documento ser Arradicado. También en Destinatario. Verifique que el documento es una salida. Realice la descripción correspondiente. Oprima en Examinar y adjunte el archivo que elaboró con anterioridad. Oprima en Actualizar y luego debe visualizar el mensaje Archivo anexado correctamente. Debe tener presente que si el documento no necesita revisión de un jefe inmediato y se encuentra ya en su versión final, debe marcar la casilla Solo lectura. Si por el contrario requiere revisión, no la marque y oprima Aceptar. Si el documento debe ser revisado por el jefe inmediato, oprima en el ícono Visto bueno. Detalle el tipo de revisión requerida y luego dé clic en Realizar para enviarlo. Espere que sea devuelto con los ajustes correspondientes. Si el documento no necesita revisión, no seleccione la opción Visto bueno. Oprima en Asignar radicado para asignar el número de radicación. La aplicación arroja una ventana emergente con la pregunta ¿Está seguro de asignarle el número de radicado a este archivo? Oprima Aceptar. En este punto el aplicativo ha generado el documento con la información introducida y permite visualizarlo oprimiendo en Ver Archivo. Ahora diríjase al módulo de Administración y oprima la opción Impresión. En la barra gris Buscar radicados separados por coma, digite el número de su radicado y oprima en Buscar. El aplicativo muestra el radicado. Seleccionelo en el checkbox que aparece a la derecha y luego oprima en Marcar documentos como impresos. Ahora imprima el oficio, hágalo firmar por el jefe y entréguelo al grupo de archivo y correspondencia para ser enviado al destinatario.